Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el Papa, en la exhortación Gaudete et Exsultate, nos habla de la importancia de la santidad de los que ya han sido canonizados, llegaron al cielo, de la santidad de los que nos rodean. Pero dice, especialmente lo que quiero recordar es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige también a ti, sean santos porque yo soy santos. Y dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada santo, cada persona expresa algo de la multiforme gracia de Dios, de su omnipotencia, de su poder, de su santidad, de su belleza y de su hermosura. Cada uno por su camino. Entonces, no se trata de desenlazarse cuando uno contempla modelos de santidad que parecen inalcanzables. Existen muchas formas existenciales de testimonio. Qué lindo esto. Ojalá que cada uno de nosotros también podamos acercarnos a vivir la santidad, sabiendo que, dice el Papa, en un momento muy bello, dice que hay muchos modelos de santidad muy grandes, heroicos y que resaltan, que nos motivan, que nos fortalecen, que podemos hasta poder motivarnos, pero a veces no es para que yo imite, porque la vida que va a llevar un sacerdote no la puedo llevar yo que tengo hijos o la vida de una abuelita no la puede llevar un obispo. O sea, cada uno por su camino, el camino que Dios quiere, siguiendo a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.